Ya han visto a Yolanda Díaz mintiendo, diciendo que había tomado medidas inmediatamente nada más conocer la denuncia y poco después diciendo lo contrario, que sabía que había denuncias desde el 2023, que sabía que Íñigo Rejón era un depredador sexual. Y es que, amigos, lo sabían, las comunistas feminazis lo sabían y lo tapaban. Hasta el punto que decían que tenían problemas. Claro que tenía problemas, señores. Este señor tenía problemas con ciertas sustancias y luego tenía problemas directamente con determinadas mujeres, que para tener relaciones sexuales parecía que pretendía forzarlas o utilizaba comportamientos que van en contra del código penal. Así son los comunistas. Y Díaz blanc, no, es que el machismo no, machismo no. Los comunistas depravados como Rejón. Señora, señale, señale. No todos somos como Rejón unos depravados que toman sustancias que no se deben tomar y, además, un depravado sexual. No, pongan nombres y apellidos. No intenten en echar la mierda a todo el mundo, como siempre hace el comunismo, para intentar echar valores de fuera. Pero, en definitiva, amigos, el gobierno de Sánchez tiene encima de él todas las espadas de Damocles posibles. Todas, absolutamente todas. No solo el caso de Rejón. Hay que decir que a Rejón le querían meter en la Comisión Permanente del CDI para tener acceso a los secretos de Estado, amigos. Sí, 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 Rejón. El chico de China, el chico de Venezuela, el chico de Cuba, que lo querían meter para tener acceso a los secretos de Estado. Y sí, el mismo que le gusta tomar, según dicen las noticias, cocaína sobre las partes traseras de las mujeres. Y es que, amigos, lo de Sánchez, lo que ha pasado este fin de semana de Sánchez, es directamente el jaque mate para que este señor dimita. Y, de hecho, ya hay rumores claros de que este señor tiene que dimitir. No tiene salida. La relación entre Sánchez y Aldama ha quedado demostrada. No solo con las imágenes de OK Diario. Desde aquí felicitamos a los compañeros por esas imágenes donde sale en un mitin de Pepu Hernández y el señor Aldama. Ocupaba una posición privilegiada dentro de ese mitin, que solo van a esa mesa, a esa zona, la gente vi, que luego lo veremos. Si no que además fue a una zona reservada con Sánchez y Coldo le hizo una foto a Aldama Sánchez. Que hay más fotos, que hay más fotos. No solo esa, Sánchez. ¿Cómo puedes decir que no has hablado con Aldama? Si fuiste a su restaurante al cumpleaños de Ávalo, ¿cómo puedes decir que no has hablado con Aldama? Sí. Si Aldama iba por los ministerios como Pedro por su casa y entró a Bad Moncloa como Pedro por su casa. Pero es que lo mejor de todo, ¿cómo puede decir que no ha hablado con Aldama? Cuando, amigos, era el socio de Begoña Gómez, vivía y tenía una casa al lado de su hermano. Y era el comisionista de Aero Europa en ese rescate muy sospechoso, como decía el juez. El mal morero. Vamos a escuchar a Pilar Alegría, como siempre, amigos. El esperpento hecho mujer. Vean lo que dice esta señora. Bueno, ya sabéis que está la Comisión Antiviolencia reunidas en este momento. Una comisión que además sabéis que se reúne cada dos lunes, cada 15 días. Y evidentemente en esa comisión vamos a analizar, por supuesto, la información que la Policía Nacional nos traslade para poder elevar esa propuesta de sanción. Yo, desde luego, lo que creo es que todos, administraciones y, por supuesto, también los clubes, tenemos que trabajar y, además, dar una respuesta contundente para evitar que se produzcan manifestaciones que van completamente en contra de los derechos que emanan del deporte. Por otro lado... Bueno, vamos a ver, por favor, por favor. Por favor. Los que somos cargos públicos, políticos, nos hacemos miles de fotos al día. Pero ya no solamente las personas que tengan alguna responsabilidad pública. Cualquier persona en su ámbito privado, cuando va a una celebración familiar, te haces múltiples de fotos con personas que, desde luego, simplemente coincides en un acto y que no conoces en nada. Yo, por eso digo, creo que hay fotos como esta, que te haces en un meeting político, donde, por supuesto, el presidente del gobierno, como un alcalde o un presidente autonómico, se hace con cientos de personas. Luego, sin embargo, hay otras fotos que perduran en el tiempo, porque no es lo mismo hacerte una foto, como digo, fruto de la casualidad de un acto político, hacerte fotos con quién o con quiénes te vas de vacaciones. Que esto ya es algo mucho más serio. Entonces, me van a permitir, pero esto roza claramente un cinismo absolutamente brutal. ¿Estamos? Ahí tenemos a la pil y alegría hablando de cinismo. A ver, yo no me he hecho fotos con Aldama. El señor Fijón no se ha hecho fotos con Aldama, ni a Bascal. Aldama, que es el neso de la unión de toda la corrupción del caso Colo Begoña Gómez. Lo dice la UCO. Y es que, a estas alturas de la película, decir que es que, bueno, es una foto más, pero tranquila, tranquila, Pilar, que es que van a salir más fotos. Y van a salir, van a salir las relaciones de Aldama y Pedro Sánchez. ¿Es que acaso Pedro Sánchez, según la UCO, no se iba a reunir con Desi Rodríguez? ¿Y no va a saber, Pedro Sánchez, que Desi Rodríguez, que venía aquí a España y que todo ese viaje lo organizaba Aldama? No vas a saberlo, no vas a saber, Pedro Sánchez, que estaba Aldama a las dos de la mañana en una suite junto a Hidalgo en San Petersburgo. No vas a saberlo, no te lo han dicho tus espías. Pues que tus espías son sordos, tontos. En definitiva, amigos, esto ya es, habrán palabras borregos. Oiga, que yo no soy, ni la gente que nos vemos, ni la mayoría de los españoles, no son esos ovejos que se manifiestan o van a los mítines del Partido Socialista, que no quieren ni ver ni oír. Son como el mono ese que se tapan los ojos y se tapan los oídos. Oiga, un poco de respeto a la sociedad española, respeto que no tiene. Pero ojo, atención a la portavoz del Partido Socialista, que es que está clarísimo que es que Sánchez no conocía a Aldama, no lo conocía. Vamos a escucharla. Bueno, yo voy a hacer mías las palabras que el propio presidente del gobierno manifestó ayer a sus compañeros y compañeras periodistas en el viaje que está realizando hoy internacional a la India. Confirmó con toda rotundidad que el señor Pedro Sánchez no ha cruzado jamás una palabra con el señor Aldama. Nunca. Fin de la historia. Todo lo demás lo que veo es cierta altanería de alguna persona a la que en mi tierra denominamos fantasmas. Cuando algunos tienen demasiado interés. A ver, han oído ustedes a este personaje. Estos personajes que son ya personajes de circo tétrico, de circo de Halloween. Son los payasos estos que salen y atemorizan a las ciudades y a los niños. No son los payasos graciosos de toda la vida, porque es que ya han perdido la gracia. Vamos a ver la foto. La foto de Aldama y Sánchez. Póngala en pantalla. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la foto. O sea, señora, señora mía, usted no se lee los periódicos. No, no, es que no ha cruzado palabras. Señora mía, ¿cómo que no ha cruzado palabras cuando Aldama iba a los sitios VIP de los mítines del Partido Socialista? Y además ahí se hace una foto. Cuyo fotógrafo es Koldo. Y es que no, no, no se ha cruzado palabras. Nos quieren hacer creer lo increíble. Pero vuelvo a repetir, no somos ovejas. No somos ovejas y sabemos muy bien lo que vemos y lo que oímos. Y atención, amigos, atención, que lo que estamos viendo en estos visitantes es una situación límite. Luego veremos más. Luego veremos más. Hemos visto al director de la Guardia de Chile, el director, diciendo que tampoco conocía a Koldo. Estos no conocen a nadie, oiga, pero es que sale usted un informe. Que hay un señor que dice que usted hizo un caso Faisán, que les daba información a Koldo Compañía diciéndoles, diciéndoles que les estaban investigando y por eso tuvo que dimitir. Pero esto tiene las mentiras, tiene las patitas muy cortas, ¿eh? Porque de cara a los medios de comunicación, pero este caerá como todos. Como caerá Begoña Gómez. Porque, ojo, amigos, es que Sánchez ha dejado a Begoña Gómez. Al pie de los caballos. ¿Cómo puede decir la nueva teoría de Pedro Sánchez que no conoce al socio de su mujer? Al dama que no conoce al socio de su mujer. Oiga, por favor, un poco de delicadeza. Y todo es para él intentar tirar porquería hacia los demás. Que la porquería no le entra a él, pero es que usted está lleno de porquería. Está en una pocilga profunda, Sánchez. Y es que no me extraña que cada día se esté oyendo más los gritos de dimisión. Hasta el punto que Pedro Sánchez ha huido. Ha huido. Va a estar casi un mes fuera para que no se salpiquen los casos de corrupción. Mientras salen estas dos bobaliconas diciendo sandeces. En esas nos situamos, amigos. En este país. ¿Qué es lo que pasa en este país? ¿Nos merecemos a estos sacamantecas? Yo creo que no. Y la oposición, ojo, que luego veremos las encuestas. Atención. Que el Partido Popular, por tener, por ir de flojitos, está perdiendo terreno respecto a vos. Y ha caído a las encuestas. Ojo, mensaje a los orallos. Mensaje a los ambiguos. Que ya dice la propia Biblia. Dice en Apocalipsis. Que los ambiguos se han quemado por terminar en todos muertos. Pero vamos a escuchar a Fijo. Que ha dicho hoy que Sánchez tiene que ir emitiendo. Escúchalo. La que pertenece. La pregunta no es cuánto tiempo puede aguantar un gobierno bajo la amenaza permanente de que alguien hable. La pregunta es si España se merece esto. Y es evidente que no. Gobernar se ha convertido en la última prioridad de un presidente. Acorralado por la corrupción de todo su entorno. Y preso de sus propias mentiras. Creo sinceramente que el presidente del gobierno debe hacer una profunda reflexión. Sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Y sobre lo que se está haciendo a sí mismo. La mentira es incompatible con la honradez de un presidente. Pero es también la peor defensa ante esta agonía judicial. La justicia determinará cómo resarcen toda la corrupción que le rodea. ¿Por qué no han contestado a nada de esto el presidente del gobierno en una rueda de prensa o cuando le hemos preguntado en el Congreso? Solo lo han hecho parcialmente, sin cámaras, delante y riéndose de todos. Pretende que nos creamos que el comisionista de la trama era un ciudadano anónimo más. Los militantes del Partido Socialista saben muy bien que mientras a ellos les piden el documento nacional de identidad para entrar en los mítines, otros tenían asiento reservado y pase VIP. Ya está bien de tomarle el pelo a los españoles. España necesita y merece un futuro con mayor ambición que el de conocer cuál será el siguiente engaño. ¿Cuál será la siguiente cesión? ¿O cuál será el siguiente escándalo de su gobierno? ¿O la legislatura durará lo que tenga que durar? Eso sí, pese a que tenía que haberse acabado ya o nunca haber llegado a comenzar. Y es cierto que a todos los españoles se nos va a hacer larga cada día que la prolonguen. Pero tened claro que ellos, a ellos, insisto, se les hará aún más larga. Se van a cocer en su propia hipocresía. Pues ahí lo tenemos, amigos. A ver si me fijo. A los tibios los movimentaré por la boca. Apocalipsis 3.16. Dígaselo a sus compañeros. No hay que ser tibio, hay que ser más contundente. No quiere la gente, palabras, malas palabras, ni nada por el estilo. Lo que quiere la gente es que ustedes sean contundentes. Y lo que tienen que hacer ahora mismo, bueno, esto es una rueda de prensa, pero convocar a todos los medios, día sí, día también. Esto es una vergüenza nacional. Tener un presidente de gobierno que se hace fotos, que tiene relación clara con el neso de la corrupción, en el caso Coldo, que era socio de su mujer, que participó en lo de Alexis Rodríguez, que participó, amigos, que participó en todos, en todos y cada uno de los casos de la corrupción de la trama.